Un saludo a todos los amigos y suscriptores del canal de Perezososid, somos Anime Mania, lo mejor en anime y series, te ofrecemos tus animes y series clásicas favoritas, en una excelente calidad de video, así como en una gran presentación en cuanto al producto final. También te ofrecemos decks Yu-Gi-Oh! 4Kids, cartas versión anime, contamos con el deck de tu personaje favorito o podemos personalizar el deck a tu gusto, solicítalos ya. No te olvides de dar like y suscribirte a este gran canal, hasta luego. Oye Aníbal, estuvo chévere la chupa de hace 15 días, ¿te acuerdas? Ya vio, entonces pédese un trago pues. No, ya te dije que no, estándo jodido con ese dengue. Buenas, buenas. ¿Qué dices pues vecino? Tómese un trago ahí. No puedo, gracias, que estoy asustado. ¿Qué? Lo que pasa es que hay un carro cada rato que anda y va a dar vueltas por el vecindario. Y como estoy amenazado, preferible viene por su patio para que me deje cruzar a hacer otra calle. Ay, no se ponga nervioso. El tipo que anda en ese carro es el hijastro de Fabiola. Ese me anda buscando a mí. Ese es pura boca nomás. Pero de igual manera vecino, ¿sabe qué? Muchas gracias por el trago, yo me voy. Ese es Fausto, toda la vida han dado en negocios chuecos. Pero el flaco es buen dato. En Puerto Viejo, Manaví, se registró un misterioso hecho de sangre. Un hombre perdidamente enamorado de una mujer a la que había galanteado, a pesar de haber estado casada. Encontró la muerte en forma inesperada, producida por un cartuchazo de arma de fuego. Teniendo como sospechoso a un individuo que por varias ocasiones lo había amenazado. Y que era allegado a la dama que el oxiso tenía como amante. Celos, amores prohibidos, promiscuidad, triángulo peligroso. Véalo esta noche en Archivos del Destino. Bienvenidos. Buen día. Ya regreso. Sí. ¿Estás bien? Sí. Disculpe que no la saludé. Lo que pasa es que usted sabe cuando no está enfermo. No se preocupe. Así es cuando tiene a un familiar enfermo. Sí. Es mi hijo. Tiene diabetes. Se lastimó el dedo y posiblemente se lo corte. No se preocupe. Aquí hay buenos doctores. ¿Sí? Por eso no vinimos de Puerto Viejo a Caguayaquil. Para ver qué se hace. Bueno, Aníbal, yo me voy. Mañana vengo. Hasta luego, señora. Que esté bien. Cuídese. Hasta mañana. Buena mañana. ¿Ya te vas para Guayaquil? Sí. En una semana le dan de alta a mi hijo. Pilas por allá. Hay bastante choros. Tú lo sabes. Esa ciudad es peligrosa. Ya vi que me van a robar. Tienes razón. ¿Quién te va a robar a vos? Buen día. ¿Qué pasa? ¿Mi hijo? No se preocupe. Lo llevaron para hacer unos exámenes. Bueno. Permiso. Hola. Le traje el dulce que le prometí. Lo hice yo misma. Debe estar deliciosa. Pero no más que usted. Qué raro que esté soltero. Con lo galanteador que es. Ya estuve. Pero no resultó. Yo en mi trabajo gano muy poco. Y aparte mantengo a mis padres. Y eso a mi mujer no le gustaba. Y para estar peleando todos los días, preferí separarme. Es mejor así. Cuando las parejas ya no se quieren, es mejor separarse. Parece que usted está decepcionada, ¿no? Me casé muy joven. Venga. Siéntese y cuéntame. Mañana me dan el alta. ¿Y dónde nos vamos a ver? En mi casa. Tú ya eres amiga de mi familia. Pero en tu casa no saben que yo todavía vivo con mi marido. Ya les dije que estás divorciada. Todo va a ser diferente. Tú eres la mujer que siempre esperé. Que siempre quise. Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos. Y tengo todo de algún modo. Pero no te tengo a ti. Sí, ya estoy lista. Ya estoy saliendo para el terminal. Sí. Nos vemos. Yo también. Mucho. Chao. La mala conciencia, ¿no? Te asustas. No es la mala conciencia. No sabía que estabas aquí en la casa. Es lógico que me iba a asustar. Siempre te vas a Guayaquil. Bien maquillada, bien vestida. Pobre de mi papá. Con lo que tu papá gane en el trabajo no nos alcanza. Tengo que ir a trabajar yo para mantenernos. ¿O no? Para mí que tienes un amante. No seas insolente, malcriado. Te he criado como una madre. A ti y a tus hermanos. Tengo con tu padre cuatro hijos. ¿Crees que es fácil pagar estudios y comida para cuatro? Para que te enteres. Sí, pero igual no te la sacas. Algo tienes. Él conoció a esta señora en el hospital Luis Bernaza. Y a raíz de eso, él comenzó a ir para allá donde ella. Así como ella venía acá a Guayaquil. Porque ella es comerciante. Entonces venía por motivo de compras. Y se quedaban dos, tres días en hoteles. Y una vez que ya ha pasado los dos, tres días, ella volvía y se iba a su tierra. Porque el marido todavía de ella estaba vivo. La casa de salud fue el sitio donde nació el romance prohibido. Entre esta pareja, que empezaba a reunirse cada cierto tiempo en Guayaquil. Sin embargo, en Puerto Viejo, el entenado de la señora pensaba que algo extraño ocurría con su madrastra. Después de la pausa, más de esta historia. ¿Y gané otra vez? ¡Ay, no! ¿Todas las partidas las has ganado? ¡Qué injusticia! Sí. Tengo que comprarme la lotería. De repente me la gano. Ay, sí que sí. Afortunada en el juego, desafortunada en el amor. Tú no digas nada, que antes de conocer a Fabiola decías que el amor no era para ti y que nunca tendrías pareja. Uy, ¿dónde es afortunado este amor? Yo siempre he dicho que uno nace con un destino y definitivamente el amor no ha sido el mío. ¿Y yo qué soy? Bueno, antes de conocerte, Clara está. Ay, ya. Buenas noches. Con permiso. Hasta mañana. Te ayudo. Gracias. Necesito que me ayudes. ¿Qué hiciste ahora? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que me hice de mujer y la familia de ella me está buscando. Mejor ándate de Puerto Rico. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Dónde voy a ir? Yo tengo un amigo en Guayaquil que tal vez te pueda ayudar, pero por un tiempo. Entramos y vamos a ver qué dice, ¿ok? Ya, gracias. Gracias. Sí, oye. La plata no alcanza, necesito ganar más. Mi papá dice que le consigan más armas aunque sea usada, no importa porque ahí se gana más. Está bueno el negocio en Puerto Viejo. Déjame ver qué averiguo. Yo trabajo en un estudio de abogados. Déjame ver qué consigo por ahí. Ya, si ahí te ganas un billete tú también, hecho. Él le decía a mi mamá, le decía Chino, por favor, no vayas, quédate. Y él, no, no mamá, yo me voy, yo me voy, porque ella me está esperando. Muchas veces cuando ella lo llamaba le decía cosas, como en hombre provocándolo. Que lo estaba esperando, que se había puesto tal ropa. Entonces cuando ella dice ahora que no, que ella nunca le dijo que vaya. Yo nunca le dije que venga, dice. Él venía por su cuenta. La supuesta amistad se inicia entre Aníbal y Elijastro de su amada. Al comienzo por negocios. Ya para esto la relación sentimental entre la pareja avanzaba escondidas, sin pensar que luego se tornaría riesgosa. Tengo ganas de acostarme con la fe de tu mirada. Sabes que me siento muy bien por haberte conocido, por estar contigo y por estar enamorada nuevamente. aunque es un amor prohibido, pero nos hace felices a los dos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y tu marido? No ha dicho nada, no sospecha nada, no sé. Carlos. Para Carlos no hay nadie, solo está él. A Carlos yo no le importo. Pero no importa. Solo estamos las dos. Tú y yo. Nadie más. Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña. Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti. Tengo ganas de soñar despierto. Papi, ¿tú crees que mi mamá está en la casa? No sé, mija. Tu marido era para en el hospital nomás. Estoy cabreado. Ese quería que me acompañara a comprar un vestido. Ojalá esté en la casa, mija. Ojalá. ¿Sabes que recién hoy le van a poner la sentencia al policía que disparó el arma contra Carlos? Eso fue un infortunio. La bala no era para él. Pero igual lo mató. Aunque el tipo era aprendiz de policía, él no podía disparar su arma así por así. Si quieres, yo te acompaño. No, mi amor. Tú espérame aquí nomás. Yo no quiero que haya ningún tipo de problema. El muy malcriado ya me amenazó. Y como soy mujer, todo va a quedar en palabras y nada más. Sí. Está bien. Pero eso sí, te cuidas. Sí. Él iba, como quien dice, escondido. Ella lo metía en la casa de la amiga, de la vecina, hasta que el marido saliera y lo pudiera meter a la casa. Así. Pero una vez que el marido fallece, ya se declaró totalmente y lo metió a la casa de ella. Para convivir con él. Ajá. Él viajaba los fines de semana. Sí. Viajaba los sábados o los viernes, llegaba los lunes o los martes y pasaba la semana entera. Pasaba la semana entera aquí con nosotros. Él muchas veces nos venía a conversar. ¿Sabes qué, ñaña? Ya le cociné a los hijos de flor, les hice esto, porque ellos de una comida no pasan, dice. Entonces, no, pues yo les hacía lo que nosotros comíamos aquí y nos llevábamos muy bien, dice. Eso decía él, que él tenía una bonita relación con todos los hijos de ellos. O sea, con lo que era del compromiso de ella. Menos con el hijastro. Según los elementos que existen, da para colegir que nos encontramos frente a una situación de una señora con un perfil psicopático, por la promiscuidad con la que ella maneja su vida sexual, su vida de apareamiento. Así, a ojo de buen cubero, a la investigación que ustedes hacen, se percibe que ella armó tres, cuatro parejas así, casi simultáneamente. Eso es lo que se sabe, sabiendo que son cosas que comúnmente la gente que hace esto lo hace escondidas, furtivamente. Entonces, esta persona reúne a su alrededor pues a personas que caen en sus encantos, dígase, o porque debe tener, debió tener algunas virtudes físicas, etcétera, para que haya cautivado así de esta manera a este señor de Guayaquil al punto de que lo haga viajar los fines de semana y eso. Aníbal, ¿sí? ¿Cómo anda Guayaquil? Bien, vecino, todo bien. ¿Y usted? Ahí llegando a trabajar y con hambre. Ahí nos vemos. Ese vecino. Qué bueno que te encuentro. Esta 38 no vale. A ver, yo te doy todas las armas en buen estado y tú mismo las pruebas. Esa no vale. Devuelve el billete. Contigo no se puede trabajar, hermano. De paso, déjame ver cómo consigo la plata para darte. No, 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 yo la quiero ahorita. No tengo, pues. De paso, estoy ayudando a pagar las deudas de tu papá. Si es lo menos que puedes hacer, ya que andabas con Fabiola antes de que mi papá muriera. Y no sabes que no digas tonterías. ¿Sabes qué? Si te mato es por venganza por la de mi papá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. noches